¿Qué es lo que quieres? A ver... ¡Ven para qué estúpido Papá Noel! ¡Ven! ¡Eso es yo! ¡Dispárale! Vamos adentro... ¡No, parce! ¡Déjate! ¿De qué te ríes? Santa, tú eras bueno. ¿Qué demonios te pasa? Niños, déjenme esto a mí, déjenle esto a los adultos ahora sí. Diecinueve. Vamos a tener un combate épico, tú y yo pecho a pecho sin camiseta. Diecinueve. ¡Quieto! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás bien? Sí. ¡Evo! Te dije que no te metieras en eso, diecinueve. ¿Qué quieres ahora, Santa? Tú no eras así. Es broma. Pues, ¿qué tipo de bromas te encanta hacer? ¿Qué? ¿Que inicié el juego? ¿Cuál juego? ¡No puede ser! ¡Nos ha mandado a otro lugar! ¿Qué hay? ¿Qué te pasó, Leo? ¡Muy! ¡Ya! Calvo tóxico, ¿qué le pasó a tu cabeza de coco? ¡Ahora sí soy calvo! ¡Borra de tutuma, se ha ido! ¡Y Leo! Tu hermoso y sensual cabello... ¡Ya no es ya! ¿Qué qué? ¿Te ves hermoso? ¡Ah! Ya no te llamas, mujer barruda. Ahora es que ya soy. Ahora te llamas. Ay, se me olvidó el nombre ¿No te acuerdas? ¿Se te olvidó? Vamos a ponerle Kingo De vikingo Me gusta más que eso de mujer barbuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robó a Harry Potter Primero fue Goku Después Harry Potter ¿Qué sigue, maldito payaso? Mi dignidad Pero no te cortaron el velo Yo creo que más bien No es por asustarlos Pero estamos como en una hoguera Nos van a prender O esto es una huella gigante Chicos, es verdad Dinosaurios gigantes acá O humanos gigantes, gigantes mutados O duendes gigantes Chicos, cálmense Sí, duendes gigantes Duendes gigantes, los duendes son enano No seas idiota ¡Ocía grande! Vámonos de aquí No creo que haya nada de eso Porque estamos cerca de la casa ¿Por qué nos habrá mandado a este lugar? No estoy entendiendo Pero, ya que estamos aquí En nuestra casa Pues nos vamos Espera un momento ¿Qué? Falta uno de nosotros ¡Ay, sí! ¡El cabezón de It! Pero, pues, no lo necesitábamos O sea, no hace falta tanto No sé si ustedes no se han dado cuenta Pero, ¿por qué estamos vestidos así? Sí, yo porque tengo pantaloneta ¿Por qué tengo...? ¿Es verdad? ¿Por qué tengo vestido? Sí, mira cómo nos ha vestido ¿Por qué mis piernas son tan mamalonas? Eso no importa ¡Más bien! ¡Vámonos para la casa! ¡Que ya estamos todos bien! ¡Sí! ¡Sí! Vamos para aquí, chicos Síganme Vamos, salgan de este lugar No sé por qué el payaso De pronto tuvo un pequeño fallo Y nos mandó aquí Se equivocaría De dirección Así que Equipo de parce Uno Equipo del payaso Cero ¡Yupi! Parse Dime Si nos vamos a ir hasta la casa ¡No seas tonto! Estamos acá cerca ¡Nos podemos ir caminando! Pero si la casa es por allá ¿Por allá? Ok, no ¿Sabes por qué no vamos a ir por allá? ¿Por qué no vamos a atravesar Todo ese monte de césped? Porque ya me está picando Las piernas Nivel Dios Nivel Hardcore Nivel Naruto Uzumako ¿De acuerdo? ¡Vamos para acá! ¡Pero mira a mí, parce! Si tú estás en falda, pobrecita Yo estoy en pantaloneta ¡Vámonos para acá, parceritos y parceritas! ¡Sean bienvenidos a una nueva aventura! ¡Sí! Ya estamos bien Estamos súper ready Y ahora vamos a disfrutar De un día soleado Y... No puede ser Cierto ¡No! ¡Dios! ¿Qué carajos quieres de nosotros? ¿Qué? Cuidado Tiene un arma de... ¡Agua! No, no, no Yo no me voy a mojar Dile tú eso al payaso Ya que tienes... Toda la actitud ¡No, no, no! ¡Váyanos a... ¡Bájenme mojar! ¡Con la niña no te metas! ¿Qué es lo que quieres? A ver... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué? Está lloviendo armas Espera Me tocó la mejor Mi pistola Mi pistola Creo que papá Noel Se quedó sin presupuesto Leo Así que te tocará grabar Que empiece la guerra de pistolas de agua Con papapayazo Noel Ay, perdón Se disparó solo Imbécil No podemos ir de primeras al ataque Tenemos que ser muy inteligentes e estratégicos De acuerdo, número 19 Todo está acá en la cabecita Mente fría Arman caliente Tenemos que esperar a que el maldito se descuide Y pacatas por la espalda Y yo hago pacatoques ¿Y si sirves de carnada? Mientras nosotros le damos por acá Bueno, lo va a hacer por el equipo Muy bien Vamos Así es Pues vale, yo te acompaño ¡Vallazo! Oh, oh, se acabó ¡Corre! ¡Se cayó! ¡Se está yendo! ¡Ven para qué estúpido papá Noel! ¡Ven! ¡Clágate mi agua! ¡Se cayó! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Se está quedando sin agua! ¡Trágatelo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven mi lado! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven a mentes a ayudarnos! ¡Vamos para aquí! ¡Ven conmigo! ¿Tú me quieres amigo? ¿Qué alguien quiere? ¿Quieres agüita? ¡Trágatelo agüito! ¡No! ¡Está re blanco! ¡19! ¡Ven! 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 ¡No! ¡19! ¡Se va a sacrificar! ¡Perdimos a un estúpido! ¡Déjame! ¡Es momento! ¡De salvar a mi equipo! ¿Seguro 19? ¡Necesito tu arma! ¡Te la regalo! Aunque está algo rara ¡No funciona! ¡Mira! ¡Ya está recargando ahí! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Con camiseta! ¡Fecho! ¡Que con camiseta dije! ¡Granada! ¡19! ¡Al ataque! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale 19! ¡Súbete ahí! ¡Muy bien! ¡Eres el soldado favorito! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡19! ¡Dispárale los ojos! ¡Ahógalo! ¡Por favor! ¡19! ¡Patada voladora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Azno! ¡No lo mueves! ¡No! ¡No! ¡Le estás ahogando! ¡Imbécil! ¡No! ¡No se lo va a hacer nada! ¡No estás! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Su paliza! ¡Dale! ¡Atrápelo! ¡Ahora sí! ¡Maldito papá Noel payaso! ¡Que hemos atrapado! ¡Y así no vas a arruinar la Navidad de los parceritos y parceritas! ¡Eso come pasto como una vaca! ¡Come! ¡Come! Aunque no sé cómo convertirlo en humano. ¡Con mis poderes! ¡Ya sabes! ¡Con mis poderes! ¡Amas este saquito está recalientito! Niña, aléjate de él o se te olvida que es malo. Además, tus poderes no funcionaron. La última vez en la isla de Papá Noel no sirvió de nada. ¡Hay que intentarlo miles de veces! ¡Entonces intentamos una o dos veces! ¡Inténtalo a ver! ¡Pero déjalo a intentar! ¡Déjalo a intentar! ¡Navidad se acerca! ¿Qué vamos a hacer? Sí, déjala. ¡Muy bien! A ver, estamos observando. Muy interesante. La niña se está concentrando aquí. ¿Qué? ¿Le estás haciendo un masaje en la calva para que le crezca el cabello? ¡No! Creo, no está funcionando. Recuérdalo en la isla. No, es inmune. Voy a funcionar, mi pequeña saltamontes. Todo está en el poder de la evangelización y un poco de venganza. ¡Ja! Van a ser dos venganzas. Ven acá, te voy a evangelizar. Mi amigo Papá Noel. En el nombre del agua, de la tierra y del fuego. ¡Ya lo van a terminar de matar! Tenemos que convertirlo en humano. ¿Sabes cuál es la época favorita de los niños? Pues Navidad. Navidad, sí. ¿Sabes cuánto disfrutan la Navidad los niños? ¡Mucho! Porque están en vacaciones. Quieren hacer cosas y compartir con su familia. Y tú te pidías dañarlo. Así que, purifícate. 19 no va a funcionar. Se quedó sin agua. ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Sé otra vez Papá Noel! El de los cacheticos rojos. El que, pues, era súper lindo. El que tenía también, pues, mejillas de nalgas de bebé. ¡Mírame a los renos! ¡Yo quiero renos y regalos! ¡Esa barba parece falsa! Sí, tienes razón, niña. ¡Vamos a tirarse! ¡Ah! ¡Esa barba parece falsa!